A continuación, tenemos a Ricardo Santos Arbizú, él es uno de los fundadores de Indy Collective. Indy Collective es una organización colectiva de bandas de rock. Ellos empezaron en la luna, ya inexistente, y en ese momento convergieron alrededor de intereses musicales comunes. Los dejo con Ricardo Santos. Para empezar, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos cambiar a la juventud salvadoreña con música. Estamos completamente convencidos de eso. O sea, la música da una dirección social diferente, da una educación diferente. Entonces, es una herramienta que nuestros niños y jóvenes podrían aprovechar enormemente. Pero para llegar a tener ese impacto, se necesita mucho trabajo. Trabajo en equipo, trabajo fuerte, y de muchas esferas de la sociedad. Nosotros no somos una disquera, no somos una empresa, no somos una firma de músicos. Nosotros somos una plataforma para el desarrollo de bandas nacionales independientes. Lo que más nos importa es que estas bandas hagan su propia música. Entonces, a las bandas de covers que suenan en este montón de bares y restaurantes, básicamente les decimos que no. Que nos interesa que ellos hagan su música. Que no solo sean intérpretes. No es por desvalorar a los demás músicos de covers, pero creemos más en la música hecha por nuestros hermanos salvadoreños. Trabajamos con diferentes colectivos, tanto en El Salvador como en Centroamérica. Trabajamos con la gente del Centro Cultural de España, en la Casa Tomada, con la Alianza Francesa, con la Alcaldía de Santa Tecla. Y en Centroamérica hemos trabajado con gente de Guatemala, Costa Rica, Honduras. Y ya hace poco hemos estado trabajando con gente de México. Este fue el 2 de diciembre. Llenamos Scenarium, Multiplaza, estamos hablando de más de 700 personas, con un artista que le está yendo muy bien, se llama Caloncho. Y además de tener a este mexicano, tuvimos a dos bandas nacionales abriéndole, y a unos DJs nacionales, con la fiesta al final. Entonces siempre que traemos a alguien, lo tenemos, ponemos dentro del mismo escenario, artistas nacionales, que estén de alguna forma relacionados a esa música. Eso fue en el Museo Tecleño, con la banda que ahora está allá, ya no existe, Polyclass. Entonces, poco a poco los eventos fueron creciendo cada vez más y más. Un poco de lo que hemos hecho. Caloncho, como les digo, fue en diciembre pasado. Semana Sin Covers es uno de nuestros productos, que tiene el sello Indie Collective, se realiza desde el 2012, y lo realizamos en febrero. Tristemente puedo decir que este es el primer año que no se realiza. Y el concepto detrás de la Semana Sin Covers es, en febrero, por amor a la música, una Semana Sin Covers. Empezó con concierto durante toda una semana, hasta hubo un año que fue todo el mes lleno de conciertos y festivales. Luego la Independencia, la realizamos en septiembre, por el Día de la Independencia, y normalmente colaboramos con bandas de Guatemala. Entonces, vienen ellas acá, hacemos festivales, intercambios. Carla Morrison, una artista mexicana, que nos empezó a abrir el mercado para estos intercambios con la gente de México. Eso fue en el 2013. Festival Yo Decido Vivir en Paz, apoyamos al Centro Cultural de España, con un programa de desarrollo del PNUD. Grito Rock, fue un evento que hicimos, el Grito Rock es un evento de toda Latinoamérica. Entonces, se nos dio por primera vez, podíamos hacer ese evento en El Salvador, y trabajamos con bandas como Adhesivo, conocimos un montón de bandas nuevas, como Cartas a Felices, metimos proyectos de jazz también. Se hizo un poco más grandecito. Y desde el 2012, estábamos trabajando con gente de Centroamérica. Tanto colectivos de Guatemala, productores de Costa Rica, que están como en condiciones muy similares a las de nosotros, así que podemos compartir un montón de experiencias. Nuestros conciertos ahora están llegando, hay tanto como de 100, 200 personas, pero ya tenemos conciertos de 600, 800 personas. Tanto con artistas nacionales, que es lo que más hacemos, como extranjeros. Este fue el concierto de Carla Morrison. Algunas de las bandas con las que hemos trabajado, de esas algunas están activas, Cartas a Felices, PoliClast, ya dejó de existir. PoliClast fue con las que empezó el colectivo, y el año pasado se despidió de escenarios. Sergio Artero nos acompaña esta noche. Carrot, también de las nuevas propuestas. Carol Hills ya tiene en su ratito. Y así hemos podido trabajar con bandas de diferentes géneros. El Sueño de Camila, Alice Bridge, Monkey Finger, que es reggae, Adhesivo, que es ska, Jerez, Easy Virginia Clem, que ya es metal, rock pesado. Más allá que el género defina las bandas con las que trabajamos, nos interesa más que su propuesta tenga ese contenido propio, y que sean bandas que crean en sus proyectos. Bandas que sabemos que no van a durar seis meses, y el esfuerzo se va a quedar en un hobby, sino que pueden de alguna forma dedicarle ese compromiso a sus proyectos. Por el momento sabemos que es muy difícil realmente vivir de esto. Entonces, todas las bandas que se han acercado a nosotros, siempre sale esa pregunta, como, miren, ¿y las bandas con las que ustedes trabajan, se dedican solo a eso? Y la verdad es que no. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo de ocho a seis de la tarde, y de ahí me dedico a mis bandas. La mayoría de esta gente tiene un trabajo, y después se dedica a sus bandas. Y si se dedicara solo a las bandas, tendrían que... La pasarían difícil, pues. Al menos hasta encontrar la solución que no la hemos encontrado todavía, esa fórmula secreta. Ese fue el festival Semana Sin Covers del 2014. Les voy a mostrar un videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese evento fue de las cosas más grandes que hemos hecho. Teníamos doce bandas. Empezamos a las dos de la tarde, terminamos a la una de la madrugada, y la gente no dejaba de llegar. Recibimos un montón de apoyo de medios de comunicación, de marcas. Entonces fue que empezamos a ver, en serio, esto puede seguir creciendo. Se vio que esa oportunidad ya estaba siendo súper bien recibida por el público, por los medios, por las marcas. Entonces, era como un indicio de que estábamos haciendo las cosas por buen camino. Luego, se pudieron dar oportunidades de que los medios de comunicación se pusieron a ponernos más atención, a sacar páginas enteras de nuestros eventos, diferentes revistas llegaban a dar cobertura de lo que estábamos haciendo. O sea, ya se estaba volteando a ver estas bandas de música original y, ¿quién va a tocar este fin? Ah, tal banda, no la conozco. Ah, es de acá, vamos. Entonces ya se está dando esa awareness de lo que estaba sucediendo en nuestros eventos. Radio, reuniones entre las bandas, televisión. Poco a poco los espacios se han ido abriendo, que demuestra que esta música hecha en casa está siendo cada vez mejor recibida. Nosotros buscamos desarrollar el talento musical, pero además, vemos impacto en estas otras dos áreas directamente, diseño y fotografía. Antes existía un colectivo que nació con nosotros, se llamaba Amalgama, que ellos se encargaban de hacer toda la línea gráfica de los eventos. Entonces, ya vamos a ver un par de afiches. Nuestro evento no es un fondo negro con las letras blancas, sino que son ilustraciones, son diseños, realizados por diseñadores gráficos nacionales también. Y existía también un colectivo que se llamaba Álbura, que se encargaba de toda la cobertura fotográfica de los eventos. Estos dos colectivos, por diferentes razones, se han ido cada miembro por su lado, pero nosotros seguimos trabajando con artistas locales, diseñadores que se están por graduar o que ya están graduados, fotógrafos, se los contratamos para los eventos y todo, porque nos importa esa parte gráfica y visual también. Estos eran los primeros eventos, en la luna, o sea, el primer espacio que se abrió, nosotros contentísimos, bandas que ya no existen, Policlass, Emma vs. Noria, G-Cloft, Follow This, entonces, eventos a las, creo que era en esta hora, a las dos de la tarde, o sea, eran tardeadas lo que se hacía, cuando los primeros espacios que nos dio la luna. Entonces, luego se empezaron a dar cuenta que estábamos jalando gente, que esto sí estaba funcionando. Ella es Silvi Durán, ellos son dos miembros fundadores, Joma y Sofi, Silvi Durán ahora es viceministra de Cultura, perdón, es ministra de Cultura en Costa Rica, entonces, ella se metió mucho en la integración centroamericana, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ella y aprender un montón de cosas. Entonces, como pueden ver, la luna era nuestra casa en ese entonces. Este fue un evento con dos bandas nacionales y una mexicana, Palacio Tecleño, aquí empezamos a trabajar con la alcaldía de Santa Tecla, luego repetimos ahí el grito rock, con el que entonces alcalde, Don Oscar Ortiz, y también empezamos a trabajar en el MUTE, Museo Tecleño. Este es el primer afiche de Por Amor a la Música, logramos hacer eventos relacionados, el de nosotros en Santa Tecla, hicimos otro en San Salvador, se sumó Guatemala, Tegucigalpa y bandas de salvadoreños en Washington y Los Ángeles se sumaron a la iniciativa. Teníamos del 11 al 16 de febrero, con 22 conciertos, en 6 ciudades, 4 países, o sea, era algo interesante. Hemos apoyado diferentes lanzamientos de discos de los artistas nacionales, este es el disco del Sueño de Camila, de Voltar, de Cartas a Felice, Independencia 2013, nuestra celebración de 5 años, además de hacer 2 semanas de conciertos, dimos charlas, conferencias en la Casa Tomada, hicimos un Open Jam, donde invitamos un montón de bandas nuevas, que ahora se han quedado trabajando con nosotros, hicimos un mural, con la historia musical de El Salvador, tenemos desde los 60s, bandas como la Satellite, los Kiriabs, los Lovers, TNT, los 70s, los 80s, todo lo que surgió en los 90s, Freeway, los 2000s, que es donde aparecieron un montón de bandas, todo lo morado es el rock pesado, acá en Lo Azul, ya era un poco de Hardcore, y rock alternativo, ska, Lo Verde es Reggae, aquí están los tachos, y nosotros digamos, somos apenas, lo que está sucediendo en esta etapa, porque sabemos que la historia musical del país, no es para ser ignorada, o sea, todas las bandas con las que trabajamos, saben que ninguno de nosotros, está haciendo las cosas nuevas, o sea, lo mejor, lo más sano que pueden hacer, es escuchar que es lo que ya sonó en el país, por referencia, por un poco de historia, por un poco de respeto también, porque lo que hemos, nos hemos dado cuenta, es de que las bandas nacionales, van como por oleadas, en los 80s, 90s, un gran auge, luego un valle, todo lo que logró adrenalina, qué pasó con todo ese esfuerzo, por ejemplo, una banda que llegó hasta MTV, grabó discos buenísimos, luego cae, empiezan los 2000s, y empiezan nuevamente otra tanda de bandas, entonces, nos encantaría con Indie Collective, y poder dar ese seguimiento, que cada generación de bandas, pueda darle aprendizajes, y muchas cosas, a las bandas que siguen, y poder así ahorrarles, que empiecen desde el paso 20, y no desde el cero, el concierto con Carla Morrison, que nos abrió puertas, para trabajar con gente de México, poder presentar trabajos salvadoreños, hacia escenarios de México, todavía no hemos podido, bueno, la banda Voltar, hizo una gira en México, como en el 2014, entonces, poco a poco, se van a ir abriendo estos mercados, porque nos dimos cuenta, que el nivel de producción, de nuestras bandas, se queda un poquito corto, para los escenarios, en los que queremos meterlos, y no queremos, que tampoco vayan a, a tocar en condiciones, peores, que en las que están acá, entonces, nosotros, si podemos detener a alguien, para que se lleve una mala experiencia, lo vamos a hacer, aunque esa banda se enoje, nosotros les vamos a dar nuestras razones, este es el festival, del cual vimos el video, y les voy a enseñar, otro videito, ¡Suscríbete al canal! No trash, no blood, no crime, guess what, she'll look around, and she won't fucking see you now, she'll love it, fast lane to the friend zone, we'll smoke your homegrown, I'd rather be alone, cause that girl's the fucking worst, situation is adverse, we'll call it Mrs. Curse, a finales del, del año pasado, realizamos el segundo festival, en Plaza Volcán, entonces, poco a poco, nuevos espacios, se han ido abriendo, entonces, el crecimiento de Indie Collective, no ha parado, ahorita, estamos en una etapa de, relevo de bandas, porque como les comentaba, varias de las que empezaron, se han ido quedando, y desde el año pasado, estamos con nuevos proyectos, para, porque tuvimos un poco de esa oleada, pero fue menor que en otros años, entonces, pronto regresaremos con más eventos, tenemos nuevas conexiones, con colectivos en Centroamérica, en México, tenemos nuevas propuestas, que están buenísimas, solo es de estar un poco más pendientes, y que sigan avanzando, así que, pueden buscar a Indie Collective, en redes sociales, pueden llegarse a nuestros eventos, pueden acercarse, escribirnos, y algo que le decimos, a los jóvenes, en espacios como estos, que muchas gracias por la invitación, es que si tienen esa inquietud, de formar un proyecto musical, que lo hagan, que lo peor que puede pasar, es que de aquí a 10 años, digan, hubiera intentado, no prometemos, de que se va a poder vivir, de la música, en 2, 3 años, pero, quien quita, y logramos resolverlo juntos, es más fácil, que cada quien por su cuenta, así que muchas gracias. El tiempo ha pasado, me doy cuenta, por las calles, la pintura, cayendo, de cada pared, el silencio, se quedó, donde aquel café, te vio llegar, más de una vez, es cierto, que las cosas, cambian, pero no cambias tú, ni yo, pero no cambias tú, ni yo, pero no cambias tú, ni yo, aquella esquina, donde compraba tus flores, es solo un recuerdo, que no volverá, nuestra historia, nuestra historia, comenzó en aquel lugar, donde te vi llegar, más de una vez, es cierto, que las cosas cambian, pero no cambias tú, ni yo, pero no cambias tú, ni yo, tus ojos brillan, más que el volcán, sin importar, cuánto tiempo pasó, es que lo nuestro, no entiende, de tiempo, ni razón, es cierto, que las cosas, cambian, pero no cambias tú, ni yo, pero no cambias tú, ni yo, pero no cambias tú, ni yo, ni yo, pero no cambias tú, ni yo, no trash, no blood, no crime, guess what, she'll look around it, she won't fucking see you now, she'll love it, dude, that girl, she'll look sneaky, fuck off me, how you know, she's my girl, my freaky, bitch, grow some fucking balls, she's not the type of girl, that sits around and wait for calls, just skated through your head, AC and mail and bid, she'll have to see your bed, play COD instead, cause she gonna fuck you up, she gonna, she gonna, fuck you up, she gonna, she gonna, she gonna, she gonna, she gonna, she gonna, fuck you up, she gonna, she gonna, fuck you up, she gonna, she gonna, fuck you up, she gonna, 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 no trash, no blood, no crime, guess what, she'll look around it, she won't fucking see you now, she'll love it, Gracias por ver el video.